Hace cuatro años pensamos que era fundamental dar a conocer los trabajos de nuestros grupos de investigación, el grupo sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales. Pensamos que las elaboraciones de estos dos grupos podían presentarse en un número de la revista conjunto y muchos de los autores fueron colegas de los grupos que nosotras dos representamos. Ya habíamos tenido una experiencia de coedición de la revista Colombiana de Educación, la número 62, con una temática similar a la que estamos trabajando en esta revista que hoy se lanza. Darle un agradecimiento porque Gloria estuvo muchos años al frente de la revista Colombiana de Educación consiguiendo que estuviera en los rankings y en los índices que se requiere que estemos hoy día a las revistas y la revista Colombiana de Educación es una de las revistas pioneras en América Latina en temas educativos. La revista de educación que hoy se presenta, titulada Educación, Subjetividades y Memoria en Procesos de Transición Política, se enfoca en las políticas de memoria. Los artículos analizan casos en varias regiones, tanto de Asia, África, Europa y Latinoamérica y especialmente en Colombia. Yo voy a hablar brevemente sobre lo que significan algunas de las políticas de memoria en unos casos latinoamericanos, luego me voy a enfocar en los repertorios simbólicos de la memoria que están adelantándose actualmente en Colombia para finalizar con algunas ideas sobre la pedagogía de paz.